¿Qué pasa si dejas caer? Bienvenidos a un nuevo video. En esta nueva serie veremos qué es lo que pasa si dejas caer ciertos objetos sobre algunas de las situaciones más intrigantes que puedas imaginar. Aquí sabrás cuál es el resultado de la caída y por qué pasa eso. ¿Qué pasa si dejamos caer una bola de boliche sobre un trampolín? Esta situación sin duda alguna nos deja intrigados en lo que podría pasar. ¿Te imaginas dejar caer una pesada bola de boliche desde una gran altura sobre una delgada y frágil tela de una cama elástica? Creemos que es más obvio lo que va a suceder a continuación, pero nos gustaría preguntarte, ¿qué crees que pasará? ¿Romperá el trampolín y caerá al suelo? ¿O la bola rebotará en el trampolín? En este experimento te mostraremos tres diferentes alturas en las cuales se dejará caer la bola. Y antes de seguir viendo el video, comenta aquí abajo cuál es tu respuesta. Después regresa a tu comentario y mira si acertaste. La primera altura es de 5 metros. ¿Qué crees que pasará? Sorprendentemente para muchos la bola rebotó. Recordemos que estamos en una altura mínima. La siguiente altura es de 15 metros. ¿Qué crees que pasará? Nuevamente la física nos sorprendió, así que vamos a triplicar la altura, esta vez a 45 metros. Coméntanos si piensas que ahora sí la bola podrá romper el trampolín. No te preocupes, nosotros también creíamos que la bola rompería el trampolín sin problemas. A veces la física sorprende. Intentemos con otro experimento. ¿Qué pasa si dejamos caer un balón desde un puente gigante? Muchos de ustedes conocerán el resultado de este experimento y muchos otros no. Es por eso que nuevamente te tocará comentarnos tu respuesta. ¿Qué crees que pase? ¿La pelota caerá y no pasará nada? ¿Flotará en el aire? ¿O explotará a mitad de camino? Veamos el resultado. Este suceso se conoce como el efecto Magnus y es un clásico en el mundo. Lo podemos apreciar fácilmente en el fútbol y en algunos otros deportes. Y aunque pareciera que es magia, es algo completamente normal y natural. Esto se debe a una diferencia de presiones en la pelota al caer. Mientras esta gira, uno de sus lados permite que el aire evacúe por ahí, mientras el otro lado genera más presión. Como resultado, este increíble efecto. Básicamente, la pelota rompe el viento creando un ligero cambio en la trayectoria en forma de onda. Sin duda alguna, es algo impresionante. Recuerda comentarnos tus resultados. Tenemos más videos interesantes en el canal. Suscríbete si eres nuevo y déjanos tu like. Gracias por ver el video.